Veo gente criticando mi gobierno, Breire. ¿Pero en los sueños o en la vida real? En la vida real, loco. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? En las redes sociales, en las calles, en la asamblea. Breire, breire. Hasta en la bananera, loco. Durísimo, durísimo. ¿Y cómo te sientes con respecto a eso? Me siento muy mal. Breire, siento que todos me persiguen. Es más, algunos piensan que estoy loco. Pero yo no estoy loco. Verá acá. ¿Sabes qué programa me gusta? Y nunca voy a sacar del aire el after. Sí. Y ya va a empezar ahorita, León. Ay, ¿qué es cierto? ¿Dónde está el cuarto? Sí. Ecuadoriano. Se armó el despelote. Si no ven, no ven bien. Despelote. ¿Qué chup? Gracias. El aplauso, por favor. ¿Dónde está la gente? El ánimo. Bienvenidos al after. Eso. Señor. Yo quiero escuchar a la productora que ha hablado con fuerza porque en la mañana llegó histérica. ¿Para música tensión? Llegó histérica con unos ataques regionalistas. ¿Hacia quién? ¿Hacia tu persona? Hacia mi persona y toda la gente que viene de la sierra. O sea, cualquier persona podría sentirse atacada con los comentarios. Cualquiera cerrando si hubiera escuchado lo que decía. Y por eso yo les digo acá, desde este programa, dile no al regionalismo. Dile no. Dile no. Dile sí al after. Y dile sí al humor. ¿Por qué arranca este hermoso programa? La gente nos felicitó con el programa anterior, que nos tocó hacer sin luz, porque no estuvo planeado. Nos tocó hacer el programa grabando con cámaras sin conexión, ahí con todo a pilas. Música de comunicado. Luz a media luz. Música de comunicado. Si usted no ha visto el programa anterior, vaya a verlo ahora. Lo que dice el AVE es completamente cierto. Yo no sé, y habría que buscar en los registros de la historia de la Televisión Nacional, a ver si alguien ha hecho un programa sin luz. Pues nosotros hicimos un programa sin luz. Nos tocó romántico. Romántico. A media luz, a media, no solo con velitas. Miren este pedacito, pónganle un pedacito de clip cuando estábamos ya casi desnudándonos. Antes se nos iba la luz porque no llovía, ahora se va la luz porque llueve. ¿Qué? ¿Será acaso? ¡Eh, eh, eh! ¡Acaba de volver la luz! Llegó la luz en pleno programa. Es que en este país es así. Parece que nos gusta, que nos encanta, que nos emociona hacer las cosas mal. Exactamente, Víctor. Es como el partido de la Copa América que jugamos contra Venezuela, que todos empezamos con emoción, empezamos con esperanza, con fe en la selección. Y de pronto, cuando estamos empezando a jugar bien, ¡pum! Seis. Oye, yo no estuve muy enterado. Jugamos, el primer partido fue contra Venezuela. Contra Venezuela. Y es cierto que al país que ganaba no le cortaban la luz, ese es el trato. Era el clásico de la pobreza. El clásico, sin pelea de inválidos. Es estúpido. No, no, pero ¿qué pasó? Pero no, es que lo que pasa es que sí, a uno le da iras. Uno tiene esperanza y no, parece, a veces parece, y lo siento que le diga, querido Ecuador, pero a veces parece que en este país somos adictos a perder. Nos encanta ponernos el pie con nosotros mismos, así, fregarnos solitos. Como el meme de la bicicleta, que se mete solito el palito para usar el palito en la llanta. Exactamente. Por la posición se ve raro, por el lado para que se entienda. En el plano cerrado se mete el palito, es una feo. En todo caso, sí, es que es un país raro donde si no llueve, se va la luz. Y si llueve, también se va la luz. Entonces, ¿cuándo es que no se va la luz? Exacto, es que nos encanta hacer drama porque hay o porque no hay. Es como ese man que está soltero y solo hace drama. Se amarra, se junta con alguien, hace drama. Esa gente. Uno de aquí. Uno de aquí. Un amigo en común es así. Un amigo en común, tenemos un amigo en común. ¿Quién se da? ¿De quién estarán hablando? Espero que no sea de mí. No, por supuesto, pero este pana está emparejado, es chaloco, está majo. Está sin novia. Yo quiero tener novia para dormir changadito, este aloco. Entonces, palo porque bogas y palo porque no bogas. Pero no haya palo, estamos bien, ¿verdad? Eso sí. Palo para bogar y no bogar. Y hablando de palos. Hablando de palos. Justamente hablando de palos. Vamos a ver. La paliza que nos da la vida porque se nos va la luz. No entiendo. O sea, estamos en el futuro viviendo con la tecnología y se nos va la luz. Siento que estamos en Venezuela, en Cuba. Víctor, eso es culpa de la palizada. ¿De la qué? La palizada es el conjunto de palos. Ah, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Estaba una vez en una fiesta y un amigo mío se me perdió. Lo fui a buscar, no aparecía por ningún lado. Abro la puerta de mi cuarto. Era una fiesta de mi casa. Abro la puerta de mi cuarto y estaba dando una palizada. No, no, no. Pero era la señora palizada. Estamos hablando de dos temas distintos. Lo que yo te hablo es que una palizada es una acumulación de palos. Por eso, eso era lo que estaba pasando. Era una acumulación de palos. Y otras cosas. Ah, ok. Palos, pero tú dices de madera. De madera, palos, piedras, basura. Palo, palo, palo bonito, palo. Sí, ese palo, palo feíto, porque todos esos palos y acumulación de cosas distintas acabó en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que hoy por hoy es una de las principales hidroeléctricas de este país. Pero no me creas a mí a este programa de comedia, no. Escucha a nuestros compañeros periodistas. Fueron al menos tres comunicados los emitidos este viernes en menos de 24 horas sobre el estado de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Uno de ellos fue este a la 1 y 30 minutos de la tarde, donde se indicaba que la central estaba operativa y restableciendo el servicio de electricidad. No obstante, no fue hasta tres horas después que el panorama cambió y a través de la misma vía se indicaba que ahora Coca Codo tendría que cerrar sus compuertas tras nueva palizada. Esta es la segunda paralización por sedimentación que sufre la hidroeléctrica en menos de 12 horas. A ver, entonces, para entender, por eso es que se fue la luz en un montón de ciudades del país. Exactamente. El 19 de junio, cerca de las 15 horas 30, hubo cortes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Azogues, Puerto Viejo, Ambato, Río Bamba, Ibarra, Atultaki, Puyo, Tulcán y otras ciudades del Ecuador. Aunque el gobierno indicó que fue un apagón por una falla en una línea de transmisión, se rumora, se dice, que la que está dando fallas es la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por culpa de los sedimentos. ¿De qué? De los sedimentos. ¿Ah? ¿Sedimentos? Sí, los sedimentos. Roy, no te preocupes, te voy a explicar qué son los sedimentos y también para que la gente entienda. Un sedimento fluvial es un material sólido, natural, que se compone de partículas pequeñas de arcilla, lodo, arena, ramas y rocas. Las corrientes de agua mueven estos materiales de un lugar a otro en las cuencas de los ríos, cuando estos bajan con mucha fuerza. Luego, por la gravedad, estos terminan depositándose en aquellos tramos donde se reduce la velocidad de la corriente, como en el caso de los embalses o los estuarios. En resumen, naturalmente se acumulan las piedras y ahí se estanca todo. Ah, o sea, vendría a ser como cuando la gente bota basura y se amontona las alcantarillas. Sí, pero naturalmente, se baja del río. Roy, ¿entendiste? O sea que se acumula el sedimento y se queda sin energía. Cada vez que se acumula frente a mí tanta porquería. Es que porque está lloviendo o porque a veces hay sequía. No entiendo. Y el gobierno está pretexto hoy porque les falta pantalones. ¡Aplausos para Roy! ¡Dale, Roy! ¡Compositor inmediato! Oye, nunca he visto a nadie componer tanto, bueno, componer también a la letra de las canciones que otros compusieron. No, 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 Roy es un genio. Pero no hablemos de eso, sigamos hablando del tema. Y otra cosa, deja que te interrumpo, Víctor, porque escuché que la letra decía el gobierno. Y ahí hay que aclarar una cosa, y no es por defender, son los gobiernos. No, no. Eso es plural. Dicen, no es por defender, pero el color de la camiseta se parece a ADN. Dicen, no es por defender. ¿Tú crees que yo elijo la ropa? No sé. Es una chica que trabaja para el gobierno de nuevos tiempos. Bueno, entonces, no es culpa del gobierno, según lo que dices. O sea, no, 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 no sé, no estoy quitando tampoco la culpa. Pero, o sea, gobierno, ya vamos a ver, vamos a ver. O sea, es una responsabilidad que se ha venido acumulando producto de la irresponsabilidad de otros gobiernos. Y que este tampoco es que la ha mejorado. De hecho, de hecho, voy a hacerte súper sincero. Nos encantaría tener el tiempo. Música de sinceridad. Música de sinceridad. Nos encantaría tener el tiempo de programa para dedicar y hacer toda una investigación acerca de todos los males que han producido esta crisis energética en el país. Pero, solamente para resumir... Sería una teletón. Claro, tendríamos que hacer otro programa, un programa de investigación grande. Oye, imagina, imagina un programa así, pero que tenga de lunes a viernes. Ah. Ya, no solamente jueves. Como lo teníamos antes, teleamazonas. ¿Eh? Como lo teníamos antes. Pero, solamente como una pequeña muestra, vamos a la entrevista que hizo nuestro querido compañero, nuestro amigo, nuestro mentor, Milton Pérez. Nuestro colega, amigo, vecino, íntimo. Nuestro mentor. Mi padrino. Que él entrevistó a Carolina Bernal, geóloga de la Politécnica Nacional. Por eso quiero remarcar que es una científica, es una profesional, no es una política. Y hablaban acerca de qué es lo que está pasando con la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Y, pues, lo que dijo Esperanzador, no es. Hágase lo que se haga, Coca-Cola Sinclair está condenada a desaparecer. Está condenada. No importa si se hace indique, si se hace una obra de captación más adelante. No, no, no hay ninguna manera. Porque lo que sucedió fue que el río fue alterado en su transporte de sedimentos. Porque ya ahorita no hay cómo transportar sedimentos. No pusieron las compuertas de base. Entonces no se puede limpiar y eso está provocando un desequilibrio terrible que va a provocar la desaparición. Eso suena apocalíptico. O sea, no, cero esperanza. Es complicada. Está complicada la cosa. Y eso pasa cuando no se hacen las cosas bien. Y, ojo, no solamente gobiernos que por ganar votos rápido hacen todo sin planificación y cosas que después nos van a traer malas cosas a nosotros, sino también los otros gobiernos que no se dan cuenta de eso y no arreglan el problema. Entonces estamos así como queriéndose felices en este país y de pronto vienen estos gobiernos y... Ahora, dentro de toda esta desgracia hay algo que está tierno, que leí, que me dio mucha ternura mientras hacíamos la lectura de guión. Y es, ¿cómo escribe, cómo redacta en Twitter la Coca-Cola Sinclair? La hidroeléctrica. Ella como si fuera... Ah, tiene su Twitter la hidroeléctrica. Sí, sí, tiene su Twitter y ella escribe... Mira, mira, ella escribe como si es ella la que está hablando. Ah, en primera persona. Es que no en persona porque no en persona, pero claro. En primera cosa. En primera cosa como si fuera persona. En primera hidroeléctrica. Es como los carros cuando dicen, lávame, me están vendiendo. Entonces acá dice... O los perritos que ponen, me perdí. Me perdí. Me están arreglando, dice. Estoy mejorando para ti. Mira, acá me metí, ahí está. Y ya estoy operativa. Eso es trabajo en equipo mientras me recupero. Lunes, ¿todo bien acá? Está bien. Por ahora. A mí me estresa bastante ese por ahora. Es como que todo bien por ahora. Claro, que la misma hidroeléctrica tenga clara la situación de que está bien la cosa por ahora, pero en cualquier momento me vuelvo a dañar, me vuelvo a hacer... O sea, cada vez como... Hasta la propia hidroeléctrica. Cacha, ¿en qué país vive? Así como que no. Cuando me preguntan en la gastritis, oye, ¿ya te conozco en la gastritis? No, estoy bien por ahora. ¿Cómo está tu relación? ¿Estoy bien? Por ahora. No se sabe. ¿Qué tal el after? ¿Va a durar? ¿Sabes que está bien? Por ahora. Va bien, ¿no? Mientras no hagamos cosas que no le gustan, dice Alcaldeo, ay, la, la, y ahí nos vamos para... Por ahora. Por ahora. Ahora, ¿te imaginas que todas las hidroeléctricas pudieran conversar entre sí? No solamente las hidroeléctricas, eso deberían aplicar a todas las obras de todos los gobiernos que hablen en primera persona. ¿Para cómo sería ese diálogo entre grandes obras de los gobiernos ecuatorianos? Ya estoy operativa. Te felicito, amiga. ¿Qué gara que alguien más haga algo? Ya vas a vibrar bajo, apoya. Toda la responsabilidad me dejan a mí, sopladora. No seas grosera. No, sopladora, me refiero a que tú también apoyes. Ahí les hago el apoyo. Al menos de algo servimos, no como otras obras. ¿Eso es contra mí? No, Unasur, no lo tomes personal. Solo me estoy refiriendo a obras que no sirven. Ahí te hablan. ¿Acaso es mi culpa que me dejaran aplanando? Al menos no eres el poste de lazo. Estoy feliz, muy orgulloso de mí. Y así estábamos con el miedo de quedarnos sin luz, sin agua, sin vida y quedarnos sin país. O sin programa también, bueno, no sabemos, no se sabe. Vamos al corte antes de que digas algo fuera de lugar. Vamos al corte y al volver vamos a hablar, ¿de qué nomás? Uy, vamos a hablar, por ejemplo, de algunas declaraciones que están como poniendo al presidente. Como que se tuviera un poco, no sé, un poco de problemas por ahí. Además vamos a hablar del tema que usted quiere saber. Vamos a hablar de... No entiendo por qué cuando... Vamos al corte y vamos a hablar de más de Lafer. ¿Qué censura esto? Se vive la locura en Lafer, hay una locura. ¿Qué? ¡Qué buena canción! Había olvidado de esta canción de Como Loco. Bueno, muy bien. Y en este bloque vamos a hablar de la locura. Y para eso, Roy, ya pasamos de la locura a la seriedad. Pero, ¿qué significa realmente estar loco? Porque todo el mundo es una expresión que la gente usa en la calle y dice, ¡Ay, ese rollo es un loco! Que no es lo mismo decir, ese rollo es un loco y juez. ¿Entiendes? Cada, cada forma, como lo va diciendo uno, suena diferente. No, lo que quieres es una definición de locura. Así es. Pues bueno, locura es, según el diccionario, persona incapaz de razonar o actuar con normalidad a causa de alguien o algo que la altera. De poco juicio, disparatado e imprudente. Es decir, podría ser tranquilamente cualquier político de este país. O cualquier persona que usted ve en la farándula. O cualquier miembro de su familia. O podría ser usted mismo. O podríamos ser nosotros. Totalmente. O podría ser cualquiera. Pero bueno, la cuestión es que hace unos días hubo un rumor, un chisme. Pero aclara, aclara, por favor, aclara bien. Rumor. Sí. Rumor. No, que Víctor dijo que... Rumor. Ponga aquí, rumor, chisme, bochinche. Parece que en la Asamblea Nacional querían declarar loco a Daniel Novoa. Eso es verdad o es mentira? Horrante por horror. ¿Y a cuenta de qué? O sea, estos manes... Perdón, perdón que haga la pregunta. Música de pregunta. Estos manes que uno les paga el sueldo en la Asamblea, me quiero imaginar. Están los manes echados así del curul. Rascándose el curul. Rascándose el curul. Dice, oye, ¿no te parece que Daniel está haciendo como mucha... Ah, no. Está loco. La plena. Vamos votando. No sé, ¿cómo fue? Tú que lo sabes todo, Ave. ¿Cómo fue? Te voy a narrar. Imagina un día normal en la Asamblea Nacional. Normal. Ya sabes, ¿no? Están gritándose, insultándose entre ellos, haciendo compras de línea. Y absteniéndose de votar, no haciendo un c***. Y de pronto ahí, en esa tranquilidad, en esa paz que se vive en la Asamblea, en ese lugar tranquilo, donde usted seguramente quisiera trabajar y ganando tanto dinero para luego decir que no te alcanza. Y en medio de eso, la gente de la Revolución Ciudadana dijo, no, cambiamos el orden del día. ¿Qué está pasando aquí? Cambiamos el orden del día. Y vamos a tratar las respuestas poco amigables que dio Novita sobre los otros presidentes de los otros países en los New Yorkers, que lo hablamos aquí la semana pasada. Vea el programa para saber de qué diablos estamos hablando. Y luego de eso, una de las principales fans del presidente, una verdadera nobilover, una ¿cómo sería? ¿Cómo hay believers? Una nobiliver. Una nobiliver. No, nobiliver. Una asambleísta de ADN, Valentina Centeno, dijo que al parecer la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye se han unido para declarar la incapacidad mental del presidente Daniel Lobo. Eso dijo, ¿no? Y claro, la gente se puso como, pues, la gente se puso como loca, cuando dijeron que el presidente posiblemente estaba loco. Y entonces toca pedirle a Roy que ponga música de locos. Un poco loco, loquito por ti, loco, loquito por ti, no mi no mi, loquito por ti. Y buscamos locos de amor, locos de amor. Una loca, dos locas, tres locas, cuatro locas, una loca, dos locas, tres locas, cuatro locas, Valentina Centeno, dijo que querían aplicar la vieja y conocida, está loco, el pana no puede gobernar. Que sí, usted, que es mayor de 30, lo recuerda. Capaz está al lado con un mocoso, el mocoso de su hijo, dice, ¿de qué está hablando este sujeto? Cuéntenle, cuéntenle, cuéntenle que alguna vez declararon loco a OACC, Nelly, Láguese, 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 Láguese. Ahorita tengo que hablar así para que no me corten el programa. Y tal. Me autocensuro. Ok, 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 pero para que vean que aquí no estamos locos y no nos estamos inventando esto, tenemos declaraciones. Luego de la sesión, Centeno dijo esto. Sin embargo, la vieja política y la troncha que se encuentra ya dentro en el pleno de la asamblea, quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quiere declararlo loco aquí en el pleno de la asamblea. Y luego de eso, pues ahí como dato curioso, salió un hito, un hito que ustedes ya saben quién es, a reclamar el título de loco, que él es el único loco que hay acá. Ponme música, música de acorde al personaje. Me vuelvo loco por vos. Así es, ahí te das cuenta cómo los gobernantes y ex gobernantes de este país, que muchos tienen sueldo vitalicio, que les paga usted, que les pagas tú, que les pagas tú, que les pago yo. En vez de estar preocupado por temas importantes para este país, están preocupados de quién tiene el título de loco. No, no le van a... No, soy yo el loco. O sea, por eso es que estamos tan jodidos. Víctor, pero dime, dime, dime. Yo asumo que después de toda esta pérdida de tiempo y esta discusión inútil, asumo que el gobierno respondió a la altura, respondió seriamente, porque son acusaciones incluso graves que deben demostrar. ¿Qué hizo el gobierno? Barbacha, Barbacha, el presidente va a estar hablando. ¿Para qué hablar si podemos hacerlo con un TikTok? A ver, yo siempre estuve de acuerdo cuando se decía que hacía falta juventud en Carondelet, que necesitábamos líderes jóvenes que estén a la altura de los tiempos. De hecho, aquí lo criticamos cuando fue el gobierno de Lazo y puso todo ese montón de... De viejos blancos heterosexuales. Heterosexuales, claro. Ahora que tenemos juventud y abacán, pero dijimos juventud, no adolescencia. No queremos chamos de la edad del burro respondiendo a cosas importantes con esos jueguitos de TikTok. O tal vez estoy equivocado yo y usted, ecuatoriano, usted, ecuatoriana, sí quiere eso. Es lo que usted quiere ver. Para seguir aumentando tu enojo, los TikTok siguieron. Bueno, sí, sí, porque también se expresó Irene Vélez. Ay, la bombero del... La bombero de Adielito. Ajá, la secretaria de comunicación, ¿no? ¿Me corrige guión? Secretaria de comunicación. A mí se llama la bombero. A mí no me le estoy cambiando el nombre. La que tiene que apagar incendio. Así es. Y ella en vez de apagarlo, bueno, entonces hizo un TikTok. ¡Tik Tok! Ok, entiendo, Irene Vélez es joven, ya. Quiere marcar un estilo joven. Pero no sé si siempre funciona el TikTok. Por ejemplo, vi un TikTok de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que, o sea, ahí sí me pongo como chamo, como guagua, y digo como medio cringe, medio cringe. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Viste el TikTok? No. O sea, es como ver a mi tía en la boda, así a las dos de la mañana. A la de la... ¡Eh, eh, eh! Ahora, bueno, música seria, ahora quiero preguntar algo serio. Para de TikTok, para de payasada. La asamblea hizo algo, se expresó, dijo algo. ¿Qué sucedió? Obviamente, ¿qué dijo? Pues Henry Krofle puso ahí los, los, los tildes sobre las 10. ¿Las tildes? No, los puntos. Es que no, puso énfasis. Ah, entonces puso tilde. El tilde sobre la 10. Ajá. Dijo, no, que no, que eso no está pasando, que no, que no están planeando declarar de incapacitado mental al presidente. O sea, ¿solo lo dijo ya? Solamente dijo que hicieron un informe. ¿Qué? Sí, Víctor, hicieron un informe a la asamblea. ¿Qué? ¿Un informe? Sí, estaca el informe. ¿De cuántas páginas es el informe? Bastantes páginas. ¿Y por qué mirar un informe solo para decir que el uno no está loco y que el otro sí está loco? No entiendo. No entiendo. Por eso es que este país, insisto, hay cosas más importantes, gente. Exacto. Por ejemplo, mientras estamos hablando de esto, de que se declaran o no declaran loco al presidente, ¿saben qué? Nos enteramos la semana pasada que el Solca ya no está recibiendo pacientes por culpa de la deuda que tiene el Estado con el IES. ¡Solca! ¡Pacientes con cáncer! Y eso no lo estamos hablando. No estamos aquí viendo el desastre que estamos viviendo. No, pero usted está concentrado en ver qué pasa, que si ajá, ajá, que la sacan, que le quitan, que... No, concéntrese en lo que es realmente importante. Asamblea, concéntrese también en las cosas importantes. Hacer un informe sobre una tontería que nace de un rumor, además. Porque ni siquiera... No, no, ya no se puede. No se puede. Pero oye, este problema... Vamos, vamos, vamos. Este problema también mostró algunas como rupturas dentro de la R.C. Porque, verás, tú sí sabes quién es Mónica Palacios, ¿verdad? Pero, claro. Mónica Palacios, asambleísta de la R.C. que siempre está metida en problemas por su imprudencia. Y ahora ella fue suspendida. Claro, eso sí. Pero Mónica Palacios se las arregla para incluso, estando suspendida, meterse en problemas. Porque sacó este tuit. Realmente me preocupa la salud mental del presidente Daniel Novoa. Y, claro, este tuit alimentó el rumor de que ahí la R.C. estaba tramando usar lo de la excusa de la locura para hacer unas cositas meñas tránsugas. Pero no, pues eso, a la misma R.C. le tocó deslindarse de esa declaración, separarse de Mónica Palacios. O sea, dijeron que no están de acuerdo con ella. No, mira la entrevista que le hacen a la otra asambleísta de la R.C., a Paola Cabezas, que es nuestro compañero. Paola Cabezas le sacó el dedo. No, 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 no. No digas eso. No, 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 no. Esta vez habló con Fabricio Vela y le dijo esto. Dice que realmente me preocupa la salud mental del presidente Daniel Novoa. ¿Cuál es su opinión sobre eso y cómo le explicamos eso a la audiencia, Paola? Hoy quien está siendo las veces de legislador en la curul de la señora Palacios es el compañero Jorge Miranda. La señora Palacios, no sé si se encuentra en el país, no sé, debe estar en Estados Unidos. Entonces no puedo hacer yo ningún tipo de, digamos, análisis sobre una cosa tirada de los cabellos. Si a ella le preocupa, usted llámela a la entrevista y que ella le diga cuál es la preocupación. No pienso hablar porque, insisto... Esa no es la postura de Revolución Ciudadana, Paola. Por eso le muestro esto. Yo quiero saber si esa es la postura del movimiento, es una postura personal de la señora Palacios. La señora Palacios viene haciendo cosas hace mucho tiempo que no están a corre con la bancada, que no estamos de acuerdo con las posiciones de ella. Son de ella, no de la bancada. ¡Uh! ¡Qué vale! No, pero sí... Se pelearon, se pelearon, se pelearon. Tanto así que le tocó a Mónica Palacios hacer una aclaración. Aclaración. Este tuit lo escribí de forma irónica. Las personas que sí leímos la entrevista en inglés, sabemos que el presidente Novoa no está loco, pero, abro comillas, no ha masterizado el arte de la prudencia. Cierro comillas. Roy, música de polémica. Yo me estoy sintiendo ofendido en este momento por Mónica, porque dice las personas que sí leímos el informe en inglés, que está tratando de decir que las personas como yo, que no lo sabemos leer en inglés, estamos valiendo palomas, eso es lo que nos está diciendo. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Es lo peor que está hablando desde que la gente que sí leía inglés, el parecer ella no habla muy bien castellano, porque pone un error horrible en la ortografía, en el no ha masterizado el arte de la prudencia, o sea, va con H, señorita, Palacios, por Dios, ¡es asambleísta! ¡Usted hace nuestras leyes! Pero el tercero es que lo escriben en inglés, eso es lo que no sabes. Es lo que solamente escriben en inglés. Está en español, si como tú no sabes, debe ser por eso. Y eso de la salud mental, Mónica Palacios no solamente lo ha hecho en un tuit, lo ha hecho en varios. Y vuelvo al tema que te dije al inicio, ¿cómo te metes en líos como asambleísta si ya estás sancionada? Yo la entiendo. ¿Por qué? Música de empatía, porque yo entiendo a Mónica Palacios. Yo en el colegio tenía matrícula condicional. No me sorprende, en lo más mínimo. Porque tenía problemas de conducta, ¿verdad? Entonces, si yo hacía algo, la cosa era que el año que venía ya no me dan matrícula. Entonces, ya tenía matrícula condicional acumulada, y en sexto curso, un inspector se le ocurrió decir que me iba a dar matrícula condicional, ¡y me la dio! Y yo después que la recibí dije, esto es estúpido, porque la idea de este año es graduarme. Entonces, que me quedara de año. Entonces, si yo me... Era como que no podía volver a matrícula. Ya no estaba ahí. O sea, yo tenía un castigo sobre el castigo. Y sobre el castigo tenía otro castigo que ni siquiera tenía ya sentido. Por eso, entiendo a Mónica. Está castigada y castigada se mete en problemas a recibir más castigos. Y ahora desprecio de su mismo partido, de la revolución, que es tan unida y tan amorosa. ¿Qué tan mala debe ser para causar relajo dentro de la revolución? Que son como ñaños. Claro, es como que... ¿Se va a unir con Feminal? No. No, no. Van a hacer un nuevo partido. La man va a donde Glass y come. Elante, sí. Para hacer sufrir a Glass. Y bueno. Esas son las noticias que nos tocan hablar en un país. Ahí es cuando uno se da cuenta de que está en el primer, segundo, tercer mundo y bajando, ¿no? Sí. Listo para el cuarto. Así que ya encontraste con Haití. Así que, ¿cómo que fue? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Pero bueno, nos vamos ahora a un corte comercial. Y ya al volver vamos a hablar de... Pero ¿qué pasa? Que no puedo decir nada. Corte comercial y ya volvemos con más delante. ¡Vamos! 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 Seguimos hablando y hablando tonterías y contándoles cosas que usted capaz ya sabe. Que usted ya dice, eso yo ya sé. Ya lo leí en el periódico. Ya lo vi en el noticiero de Teleamazonas. Del colega Milton, con Milton Pérez. Colega, amigo, personal. Mentor. Mentor. No hablaremos de eso. Sino hablaremos de las cosas raras que tiene este país. Porque en política ecuatoriana siempre hay de qué hablar. Siempre. Y se han visto los crossovers. ¿Qué es un crossover? Un cruce. ¿Ya? Usted cuando se cruza con... Está haciendo un crossover. Entonces, cuando hay un cruce... A Omar, perdón, mi vecino estaba haciendo un crossover con otro perrita. Con otro perrita. Y se quedó pegado en un crossover. Bueno, aquí se han visto los cruces políticos más raros de la historia ecuatoriana. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A ver, Jaramil. O sea, yo creo que tú estás hablando de que aquí falta como conciencia de partido, ¿no? Como conciencia... Como que hace falta realmente formación de partido. Y acá ya hemos hecho propuestas para la gente. Hicimos la propuesta del partido de la Revolución Ciudadana. En una escuela, la escuelita del ARC. La escuelita del PSC. Pero yo creo que otro que necesita una escuela para formar ese partido es el gobierno, que ahora está en el poder. ADN. Con una escuelita de gobierno. ¿Te parece eso? ¿Cómo se... ¿Te imaginas, Víctor, cómo sería la escuelita del gobierno? Imagínate, por favor. O sea... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo sería? No, 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 no me quiero imaginar. No me quiero imaginar. ¿Por qué? Porque... Porque... Porque me gusta el programa. Ya. Me gusta el programa. ¿Te das sueldo? A mí me gusta... Es chévere recibir un sueldo mensual. Sí, y a mí me gusta Buena Fe, por ejemplo. Extraño, y voy siempre que pueda a mi pueblo, pero no quiero que me regresen. Que te pongan censura ahí. No, no. No, no, yo tengo... Bueno, yo tengo fe que si... A ver, yo tengo fe que si tú te... Si tú... ¿Te imaginas? No va a pasar nada. Es humor. Es un programa de humor. No se lo puede tomar de serio. Voy a confiar en Slávez. Por favor. Entonces, la escuelita... Del gobierno. De la gente del gobierno. ¿Cómo... ¿Cómo sería? No, 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 ya me acordé que no, porque... No, porque cuando hicimos la escuelita de los social cristianos, nos dijeron correístas. Ya. Y cuando hicimos la escuelita de los correístas, nos dijeron lazistas, no vitalovers, nos decían de todo. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Evitemos eso. No, mejor... Hablemos bonito del gobierno. No, no, ¿qué te pasa? Con mala razón, con mala razón. Porque estamos en un programa de sátira política. Así que esto va con todas las escuelas. Sátira. Imagínate. Que quede claro que yo no quiero imaginarme por mi prueba voluntad, sino que este serrano me está obligando. Me voy a imaginar. Entonces, estaba yo con mi empleada y me dice, ¿y cuándo me afilia? Silencio. Señorita, ¿cuándo me afilia? Y le digo, ¿what? ¿Qué te pasa? Silencio. Y me dice, no, lo que pasa es que soy pobre. Le digo, mira, Patricia. No me importa si eres pobre. Para mí, el pobre es pobre porque quiere. ¡Silencio! Acá estoy yo parado. Ya empezó la clase, por favor. Y, brother, bájale a la violencia, de verdad. O sea, bájale, porque podemos quejar. De verdad. ¿Cómo que, brother? Yo soy tu profesor. Acá me respetas. No, no sabes que es mi culpa. Mi culpa por meterme en esta escuela lleno de niños, niñas sin experiencia y encima a niñados. Oye, no, profe. Usted está muy anti. Debe ser más pro. Así es. Así es, bro. Tienes que ser pro. Además, lo que sí hay que tener cuidado, no hablar mal del rector. Mira lo que le pasa. Bien. ¿Qué chico? Ay, Cristiano. Tú la semana pasada te fuiste a Miami, loco. Y te vayas a ir y vuelta. Exacto. Mira, lo que pasa es que... ¿Y por eso la votaron? Por eso, Lolo. Ah, ella fue la... ¡Ey! Eso no se habla aquí. Y que les quede bien claro que en esta escuela está prohibida la irreverencia. Aquí nadie quiere a los irreverentes. ¿Ok? Está bien, profe. También sigamos con la clase. Ok. Porque ustedes saben que el rector de este colegio es un hombre que... ¡Resuelve! Eso. Eso es verdad, porque todo está bien aquí, todo funciona. Así es, todo funciona, pero a la perfección, brother. El otro día, en la hora cívica, el rector presentó un informe, loco. O sea, nadie duda de lo que el man nos muestra. Además, lo presentó en TikTok y tú sabes que yo amo, amo, amo. Increíble, Lolo. Profe, la compañera Jaco me dice que todo está bien, todo está bien, pero ellas viven en una burbuja. Y se lo digo porque ayer hubo una balancera. ¡Ey! ¿Cómo que se calla? ¿Esas cosas? ¿Cómo se dicen? Aquí no ha pasado... ¡Nada! Eh, exactamente. Todo está bien, loco. Aparte, ¿cómo le vas a hacer caso, Zorri? Bueno, Jaco, me dice... Ellos vienen de la revolución que es una escuela fiscal. O sea, o sea, sorry, pero tú eres pobre. ¿Entiendes? Eres pobre. ¿Ok? Viene de la revolución ciudadana que tampoco se puede... Es como Jarrí. Igual que Fausto, Jarrí. Exactamente. Ey, 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 ey. Cuidado con eso, porque en esa escuela somos inclusivos. Acá recibimos de todas las escuelas, siempre y cuando se ajusten a lo que queremos que digan. ¿Ok? No, miren, miren lo bien que le va a su compañero Torres, ya está casi desbanderado. Ay, sorry, profe, pero es que también lo de Torres, loco, Torres es demasiado cepillo. O sea, a Torres solo le falta lavarle el carro al rector. Ey, 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 ey. Ey, 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 ya, ya, ok. No estamos acá para hablar de otros compañeros, acá estamos para aprender. Y quiero saber si vamos bien con la lección. A ver, la primera. Hay que trabajar más para comer... ¡Postre! ¿Qué hacemos cuando no podemos resolver un problema? Yo, 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 eh, simplemente creamos un problema más pequeño para así tapar el verdadero problema. Prueba eres. Apréndole su compañero Luque, es el único que funciona en esta escuela. Toca encabrarle de todo a él. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando queremos difumar algo? Yo, obvio, un informe. ¿Qué pasa? Él es bien bruto, loco. Todos saben lo que hay que hacer, chicas, ¿sí o no? ¡Tik Tok! Ok. La mejor manera de informar. Ya, y la última. Cuando no podemos resolver algo, ¿a quién le echamos la culpa? Al... ¡No! No, no, no. Luque. Mentira, mentira, profe. Le echamos la culpa al correísmo o a los gobiernos anteriores. Nunca nos responsabilizamos por nuestras cosas. Es más, hay que echarle la culpa a Sixto, loco. ¡A Sixto, loco! ¡A Vora, loco! ¡A la gente de atrás, loco! Ya, 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 ya sonó ahorita de ellos. Que vengan a recreo ahorita. Recreo, recreo, ludo. Vayan afuérdense que hoy el almuerzo nos pone la tía Isabelita, ¿no? ¡Ay! Quiero sushi, quiero smoothie. Pues sí. ¿Sabes qué? Además hay que apurarse porque luego hay un seminario de Tik Tok con la Abby. ¡La amo! ¡A amo! ¡Ay, yo soy fan de su relación! ¡Voy a esas cosas, güey! ¡Voy a, voy a, voy a, voy a! ¡Ey, Víctor! Perdón, 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 perdón. Seguimos al aire, seguimos al aire. Sigue al aire el programa, ¿sí? Sigue, seguimos al aire. ¿Estamos aquí, chicos, sí? ¡Sí, sí! A nadie le han mandado un comunicado, ¿no? ¡No! Bendiciones, nada. Nada, nada, todo bien. ¿No los han tuisteado, nada, no? ¡No! Ok, estamos bien, entonces. Bien, bien, bien. Estamos bien. Linda, linda, linda escuela. Sí. Carísimo, debe ser. ¿Cuánto costará la pensión? Impagable, impagable. Entre todo el suelo de todos aquí. Está solo y Mocoli está ahí. Pero bueno, es tiempo de cambiar de tema y vamos a hablar de los hackers. ¿Cuántas veces, Víctor Arauz, en este programa no se habla de farándulas? Los temas no importan porque no aportan en nada. Es simplemente pan y circo para el pueblo. ¿De qué estás hablando? No, estoy hablando de los hackers. De los hackers. Ah, ¿tú piensas que son los...? No, pues, eso no. No, eso no hackean nada. No, eso no hackean nada. Tú eres hackers de verdad. Hackers, pero hackers importan. O sea, no hackers que hablan de Carolina Jaume y de chicos que trabajan en programas donde hacen educación física, básicamente. ¿Cuál es lo que...? A lo... A lo... A lo reality. Exacto. No, no, no. No, no. ¿Cuál es lo que hubo de moda, reality y educación física? Eso es lo que hay. Bueno, no, vamos a hablar de los hackers, de verdad. Y vamos a hablar de uno, de uno puntualmente. ¿Te acuerdas de Assange? O sea, obviamente, ese pobre Julian Assange, que él compartió secretos de Estado, de Estados Unidos. Cuidado, que podía conducir el poro hasta tachar de zurdo, cuidado. No, crímenes, crímenes de guerra. Ah, sí, sí, sí. Sí, también tendrá su lado oscuro por ahí, no nos vamos a meter en ese lado. Más que el lado oscuro, un lado desnudo tenía cuando daba por la embajada en pelota, patinando. Que estuvo la embajada en pelota. Yo siempre digo, Julian Assange era feliz por la vida, si es ecuatoriano y si fue al día carajo. Que estaba bien. El ecuatoriano que más ha sufrido tal vez es Julian Assange. Pero bueno, ahora está libre, ¿no? Así es. Después de 12 años estuvo Julian Assange perseguido por la justicia, encerrado en la embajada ecuatoriana y también estuvo en la cárcel, ¿no? En el Reino Unido. Te cuento que Assange se libró de la justicia gringa y salió en libertad. Recordemos que Assange fue el fundador de Wikileaks, el medio de comunicación y organización mediática. Ah, y también estuvo Patiño bailando por ahí, ¿no? Qué lindo se vivía en esos tiempos. ¿Sabes qué? Para que la gente se informe mejor te cuento un resumen. En agosto de 2012, el Ecuador le concedió el asilo diplomático porque consideraba que su vida y su integridad corrían peligro por haber publicado cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos en Wikileaks. Estuvo siete años viviendo gratis. Bueno, es decir, durante el gobierno de Correa estuvo en la embajada, pero luego el ex mejor amigo del machi, Lenín Moreno, expulsó de la embajada a Assange. Típico de los ex, se les quitan hasta con tus panas. Ahora Assange aceptó declararse culpable de un leedito grave relacionado con su presunta participación en la filtración de material clasificado del gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué acuerdo llegó Assange para que lo liberara? El Departamento de Justicia le permitirá evitar la cárcel en Estados Unidos si se declara culpable. Pero los gringos siguen con la pica y siguen reclamando su extradición. Han presentado contra Assange 18 cargos penales por la difusión de material clasificado y cables diplomáticos. Por esto mismo, por lo que se le acusa, donde llega a ser condenado, adivina cuántos años le van a dar. ¿Cuántos? 175 años por espionaje. O sea, imagínate que los cumple y que llegue a salir. ¿Quién cubre esa noticia? Don Alfonso. Don Alfonso. Nadie va. ¿Va a estar cuánto? Toda la vida Encerrado por espionaje Y bueno, cambiemos de tema. Sale Assange y Don Alfonso le prepara unas sorpresas. Tico, tico, lo va a recibir. Oye, pero si quieres noticias un poco más, un poco más de esas que te dan vidas. No, pero ¿por qué me quieres hacer eso? Es un hombre que todo y cuando yo no cada vez que yo le dice como por Dios, qué asco de mundo en el que vivimos. ¿Ah? ¿Cuál? Carlos Pollitt. Pues resulta, te cuento Víctor, te cuento Víctor. Me cuento. Que Carlos Pollitt sabes que ahorita está preso. Está preso, está preso. Y tiene cargos de corrupción de lavado. Lo sé, lo sé, lo sé. Es como que súper complicado. Pues ha dicho que está ofreciendo pagar 25 millones de dólares a cambio de tener arresto domiciliario. ¿Te das cuenta de eso? 25 millones. Exacto. Así. Él tiene 25 millones. Y ese no fue el mismo que la vez pasada dio 13 o 14. 14 millones para salir con fianza, una fianza de 14 millones. Solamente entre los dos, 25 y 14, tú ya tienes 39 millones, casi 40 millones de dólares. Que si nos subamos aquí todos, no llegamos ni a 39 millones de dólares. Hace como dos, tres, tres vidas de toda la gente que está acá para llegar a la mitad de lo que tiene. ¿Y tú crees que alguien que tenía sueldo de contralor puede tener legalmente esa cantidad de dinero? ¿Sabes qué? No lo sé, porque no quiero que me demanden por difamación. Yo no lo sé. Pero al menos uno sí sospecha de dónde salió tanta plata. Es decir, en el caso hipotético de que realmente sea un corrupto. ¿No te indigno tampoco como ecuatoriano ver cómo esos corruptos son capaces de pagar 40 millones de dólares para poder estar haciendo lo que les da la gana? Y nosotros acá estamos complicados sin medicinas, sin carreteras, sin seguridad, sin nada. O sea, carretera hay, lo que pasa es que están dañadas. Están dañadas. Pero oye, ahora sin luz a veces. Sin luz. Sin agua. Y ahí es cuando, o sea, más que indignarme música de reflexión, más que indignarme música de reflexión, porque digo, con todos esos problemas que tenemos, que son realmente importantes. Exacto. Con otros problemas que usted sabe que también tenemos. Realmente nos preocupamos de cosas que son ínfimas, que son pequeñas y que toda la opinión pública está en Twitter metida, solo hablando de lo mismo que te caen, la, 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 la. No, ocupémonos de cosas realmente importantes. Esto que me estás contando es profundamente importante, indignante, doloroso, terrible. Imagina cuánta plata se habrá robado durante todos estos gobiernos donde hay gente que tiene para pagar 40 millones de dólares solamente para no estar presa. Te das cuenta, pero bueno, este es un programa de humor. Yo no sé que esas cosas indignan, esas cosas indignan. Por eso, porque como nos da tanta vergüenza y profundo asco, ¿por qué no guardamos para el siguiente bloque, ahorita que venimos, después del corte? Guardemos la vergüenza. La vergüenza, porque vamos a medir niveles de vergüenzas, no tan densas, porque esta vergüenza del contralor se me sube, pero hasta acá. No, cálmate, cálmate, cálmate. Pero la veamos con cosas más ahí, 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 gente. Ahora nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con el vergüenzómetro y con más de la cárcel. Y con más de la cárcel. También de hablar de la cárcel. Así, así, levantando las manos. Así, así, moviendo la cintura. Así, así, un movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Ok, seguimos. Longo, no te está parada. Lo máximo que te puedo hacer es de esto de acá. Bueno, ok, eso es porque ya estamos tarde. Último bloque, el after, jueves. Jueves, es cerca de la medianoche. Y yo, después de mucho tiempo, voy a pasar en Guayaquil. ¿Qué se hace un fin de semana en el Guayas? Sí que involucre secuestro, asesinato. Ah, entonces no te digo nada. Entonces no estás en nada, amigo. Estás en la casa. No, puedes salir, divertirte, ir al teatro. Hay muchas actividades. Tienes funciones. Puedes ir al cine. Ver una infinidad de películas maravillosas. O simplemente quedarte, ¿cómo es que dices? Gachadito, ¿cómo es? Changado. Changadito. ¿Sabes qué changada significa abrazar con el alma, no? Pero es de empiernar, ¿no? Pero viene de abrazar con el alma. Changa, la changa. ¿Qué es la changa? La pierna. Es la esposa del chango. Es la esposa del chango. Bueno, ahora es tiempo de volver a un segmento que hace tiempo no hacíamos música del recuerdo. Una cosa así, pero vieja, vieja. Ahora, porque hay cosas en la vida que nos dan vergüenza. ¿Qué te da vergüenza ahora a ti, abejar amigo? ¿Qué me da vergüenza cuando abro la puerta del baño y hay alguien adentro? Ese segundo de desesperación cuando abres como tú. Sabes que esa relación nunca más va a ser la misma. Ya, eso ya se acabó ahí. Sí, ya cuando... Cuando le encuentras a tu jefe o a algún compañero de un trabajo y dicen, como no, ya... Por eso no sé si se va a perder una expresión huayaca, que cuando tú le estás encamando movidas a alguien, ¿cómo se dice? Ya, ¿por qué hasta qué hora me jode? ¿Qué? ¿Me viste cagando? Porque nunca has escuchado eso. No. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Aquí voy a esquiles, te me cargas mucho, el pinca y el camarero de la foto. Oye, ya, ¿por qué me viste cagando? ¿Qué te pasa? Entonces, esa expresión es propia. Y hablando de vergüenza... ¿Y a ti qué te da vergüenza? ¿A ti qué te da vergüenza? La verdad que no sé, creo que debería haber vergüenza algo. ¿Qué costa? Tu mamá, tu mamá. Tu mamá me da vergüenza. Pasear al perro. Tu mamá me da vergüenza. Vamos al perro. ¿Al perro de quién hay que preguntar? Vamos ahora al vergüenzómetro. Y arrancamos este vergüenzómetro. Para la gente que no sabe y no ha visto nunca el vergüenzómetro, ¿de qué se trata? A ver, te explico. Básicamente vemos videos de políticos, o no políticos, no solo políticos. Y medimos cuánta vergüenza ajena nos provoca del 1 al 10, siendo 1. Lo mínimo y siendo 10, pero es que me da muchísima vergüenza, me quiero ir a este país. Entonces voy a enseñarte el primero de los creadores de los Swifties. A ver, para los viejos, para la gente vieja como yo. Los fanáticos de Taylor Swift, pero fanáticos así que son más de por... Son peligrosas, se organizan. Hay algo más peligroso que los Swifties. ¿Qué? Los Borrigifties, los Machifties, los Rafa Corrigifties. Mira este video y te vas a sorprender la nueva línea de zapatos. Que viva Ecuador, que viva nuestra revolución ciudadana. La caja, hombre elegante. Esta canción llega todavía, por más que... No. ¿Ah? Mira esos pisos, papi. ¿Ah? Para... Imagínate... ¿Ah? La revolución, Correa. Pero son blancos. ¿Ah? Son piqueteros. La verdad, honestamente, viene alguien así que tú amas con toda la vida y te regala esos zapatos. ¿Te los pone? No, no, nunca. Nunca me pondré nada con la cara de algún político. Pero está... ¿Te imaginas novitas con esos zapatos? No. Viene y se los regala. Pero con una plaza, ponla de tamaño. Y si son valenciaga, si no, nada, bro. A ver, ¿cuánta vergüenza te causa este video de los... ¿Y cuánto cuestan esos zapatos? Dele tiene sobreprende. Joda, joda. Después iban de pedir los notizos. Pero si no quieres. Si no quieres, no es joda. Es broma, pero si quieres no es broma. Oye, ¿cuánto le pones? Del 1 al 10. ¿Cuánta vergüenza te causa? 10, 10. Pero que queda de constancia que con cualquier cosa que caiga con una imagen de un político, siempre va a tener 10. No solamente el LDC. ¿Tú te pondrías zapatos con la carita de Novoa? No. No, no, no. ¿Con la carita de lazo? ¿Con un bastón? Un bastón podría ser. Con un bastón podría ser. Pero bueno, hay más videos, gente. Sí, hay más videos. Ahora te voy a enseñar un video. Porque, güey, es kill. Oye, pero ¿y tú cuánto le pones? Ah, ¿cuánto le pongo los zapatos? ¿Sí, el video de los zapatos? No, yo sí le pongo 10. 10, 10. Sin duda, 10, 10, 10. Mucha vergüenza. Bueno, pero cada quien no tiene... Aparte vienen en cajita. Cada quien hace una bicicleta y le lleva a dar un paseo a quien más quiere. Tu abuelita tenía muchos novios, ¿no? No, eso es... O muchas bicicletas. En el caso del ave, que tiene una bicicleta grande. Claro. Ya eso no es bicicleta. La montura del ave, te imagino la montura. El ave tiene el balde de una camioneta. Cuatro por cuatro. Pero bueno, ahora te voy a enseñar un video de un enfrentamiento entre un taxi y una metrovía. A ver. Para que veas. Se va. Y a la metrovía le valió el carril. Y se fue. Que se arme, mijo. Y lo cerró. ¿Ah? Y la metrovía se va por otro lado. Con tal de alcanzarlo. Este fue un secretario. Qué bueno que este señor de la metrovía maneja la metrovía y no la aerovía. Vete que es la aerovía y dice... Ah, no, yo me salgo. Lo alcanzo como sea. Oye, pero ¿cómo? ¿Cuánto rencor debes tener para coger la metrovía y salirte de todo para perseguir una persona? Hay un grado grande de peligrosidad. Oye, qué bestia. ¿Nunca te ha pasado eso? Bueno, no va a pasar metrovía, pero sí en buses que empiezan a competir con otros buses. Ah, eso se ve lamentablemente todo el tiempo en Quito, en Guayaquil, en otras ciudades del país. Cuando yo era chico, y esto es real, cuando yo era chico, yo iba al lado y yo estaba con el chofer. Si el chofer rebasaba al otro día... Y si pasaba el... Y le sacaba la lengua al bus que venía perdiendo. Sin saber que podía morir. ¿En Buena Fe? En Buena Fe. ¿Había buses en Buena Fe? ¿O a caballo? Ese comentario, ese comentario muy feo. Tú mismo tócate una canción de comentario feo, porque es un comentario feo para la gente de mi pueblo. En mi pueblo toda la vida no ha habido buses. Es que tú me dijiste que no había nada en tu pueblo. No, no, yo no. ¿Cuándo te dije eso? Hoy en la mañana. No, te dije que hubiera una época en que Buena Fe tenía pocas cosas, pero calle siempre tuvo... Que era cantón, que no era cantón, que no tenía himno. No, que era recinto, después se hizo parroquia, y después se hizo cantón, y obviamente cuando fue cantón se olvidaron de hacer el himno y lo hicieron medio al apuro y le quedó ahí, ahí, justamente porque estábamos hablando de himnos, porque somos unos locos, hablando cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto le das al video del bus? Ocho, nueve. O sea, ¿te da más vergüenza los zapatos? No, un político siempre. Ah, ok. Yo también le pongo siete al bus. Te voy a enseñar ahora un video que no tiene nada que ver con política, pero mira. Yo quisiera que por favor vean el outfit de Logan, que me parece muy peculiar. Logan se fue a unos premios, unos premios que ahora... Los premios abundan ahora, ¿no? Este millonito de arena. Como que es muy fácil ahorita ponerse un premio, se pusieron unos premios íconos, y Logan se fue vestido en bóxer. Ya, pero... ¿No te da vergüenza eso? No, o sea... Como ecuatoriano, no te causan indignación. Para nada, para nada. Más allá de que me llevo bien con Logan, me parece saludos a Logan, me cae súper bien Logan. ¿Cómo? ¿Tú irías en bóxer a una premiación? Claro. Aparte, tú tienes más que mostrar. Claro. No, el ave se pondría a dos bóxer. Programa del ave en bóxer. Próximo programa del ave en bóxer, acaba de decir el director, si ya lo hicimos sin luz, lo podemos hacer sin ropa. Pero es que al final, la moda, mientras no sea... Mientras no... O sea, prefiero mil veces una moda original, que está repitiendo lo mismo de siempre, nos dé algo de sorpresa. Además, no hay ninguna piel de animal ahí, también me parece buena cosa. Claro, el animal estaba por dentro de eso. Claro. Pero bueno, ¿cuánto le das a estos... La culebra. La culebra. Se ve la culebra. ¿Cuánto le das a eso? Uno, uno. Uno, sí, y a mí me lo pongo cero también, porque no me da nada de vergüenza. Ahora, escúchese acá. No me va a ponerse los premios. ¿Y con esos premios cuáles son? Y se pelean por los premios, no sé si te contaba el amigo. Yo por suerte no gano ninguno, ¿no? No me he nominado. ¿Será que ganamos alguna vez un premio? Alguien, deberíamos inventarnos unos premios. Y premios del after. Ahí tienes ya para fin de año, premios del after. Premios del after, hacemos nuestros propios, propios premios. Nuestra entrega. Nosotros mismos nos nominamos y nosotros mismos nos premiamos. Exactamente. Y todo el resto se vayan a ir bastante a pastar. Y nos ponemos con sorbitos de piñal y no les damos nada. Sí, no les damos nada. Un sorbito. Con buenos muchachos, con el hueco. Nos damos todos nosotros. Todos nosotros. Bueno, le ganamos a don Alfonso. Nos miro a don Alfonso y le gano a don Alfonso. Escúchame. Tengo el último video. Un hombre caminando por la orilla de un puente. Mira esto. Esto me dio medio terror cuando lo vi, ¿no? Además, mira la tranquilidad con la que camina. Va al trabajo, parece. Va con una maletita y todo. Eso solo se ve en Guayaquil sale en el video. Solo se ve en Guayaquil. Solo pasa en Guayaquil, exactamente. En Quito no hay gente así caminando. O sea, en los Quito hay. No, en los Quito está uno en Caronel y nos dice que está en los Quito. En la calle, digo, en el centro, pero por fuera, por fuera. Allá en Quito se dice, ese parece en los Quito del centro. Claro. Bueno, y eso fue lo que nos... ¿Cuánto te da vergüenza eso? ¿Está haciendo algo malo? No. Más que jugándose la vida, tal vez hay maneras más seguras de caminar por la calle, pero en Guayaquil no se asegura de ningún lado. Ahora, te voy a enseñar algo que no sé si te da tanta vergüenza. Esto no entra ahora en el segmento que me acabo de enterar ahorita. Mira esto dice. El presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, habló sobre las deudas que mantiene esa entidad con la vaina de Solca, ¿verdad? Y mira, con Solca hay una transferencia perdida de cuatro millones de dólares. O sea, en el camino alguien transfirió mal y hay cuatro millones de dólares por ahí. Y sobre todo no lo tienen los enfermos de Solca, que es lo más preocupante. Que es donde debería estar. Que son las noticias que deberían preocuparnos. Como la de Polit, como la de ¿por qué un presidente y un expresidente se debaten por quién es más loco? Por ver cómo la asamblea hace un informe grande. ¿O qué es lo que haces con un himno? Preocupémonos de cosas importantes. Realmente importantes. Bueno, no es divertido. Hay cosas, pero las consecuencias de los himnos sí es importante, pero no voy a decir nada. Ahorita no decimos nada. No voy a decir nada. Algún día lo hablaremos, algún día lo conversaremos, nos tomaremos un café. Pero bueno. Ahora es tiempo de irnos. Y volvemos el próximo jueves. No, ya no vuelvas. No, sí, yo necesito. Yo necesito. No quiero el cantito todavía. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por la sintonía, gracias por estar conectado. Recuerden que si no puede ver el programa aquí, en vivo, como está pasando ahora, no pasa nada, lo puede ver luego en YouTube. Es que es muy tarde, lo puede ver muy tarde. Lo ve en YouTube al día siguiente y de paso lo comparten y ponen algún comentario bonito, ¿no? Algo así. Un piruco para el ave, ¿por qué no? Un piruco para mí, ¿por qué no? O para Roy, ¿por qué no? Un aplauso grande para todos los chicos acá que siempre desan el ojo. Y celebremos que seguimos al aire todavía. Sí, porque ya nunca se sabe. Ya nunca se sabe. Por ahora. Como Coca, como Coca, como Coca Sinclair. Estamos bien. Por ahora. Nos vamos, José. Esto fue el Abner. Chao, gente. Chao. Abner. Chao.